A casi un año de haberse cumplido el centenario del nacimiento de la gran Lola Flores, que tuvo lugar el 21 de enero de 2023, la sexta rescató una inédita cinta de la hemeroteca en la que podemos ver a la artista recordando a Isabel Pantoja, 67 años, a quien presuntamente no le tenía especialmente aprecio. El relato data de 1994 y, debido a una especie de acto fallido, mencionó sin querer a su colega sevillana. A raíz de esto, Lolita Flores, 65 años, intervino en el plató de Más vale tarde para explicar en exclusiva la verdadera razón por la que su madre jamás perdonó a la cantante de Copla Andaluza, su relación con Paquiri a costa del sufrimiento de su hija. La faraona no sentía rencor como artista ni como persona hacia la intérprete de Marinero de Luces. La hermana de Rosarillo no dudó en explicar, sin tapujo alguno, que su progenitora tenía una clara manía con el tema por cómo se dieron las cosas en el pasado. Mi madre nunca le perdonó a Isabel mis lágrimas cuando el torero me dejó por ella. Lejos de pensar en una rivalidad profesional o personal, ocurría todo lo contrario entre las folclóricas, por lo que Lolita aseguró en la pantalla chica que Lola sentía mucha admiración por Isabel. No obstante, ahondó un poco más en torno a cómo inició la relación sentimental de la tonadillera con el difunto maestro. Cuando una madre ve llorar tanto a una hija, al final, un poquito de manía se le coge a la otra persona. A pesar de la temprana partida física de Paquiri, que data del 26 de septiembre de 1984, la madre de Kiko Rivera y Chabelita no volvió a contraer matrimonio con otro hombre. Mantuvo conocidos noviazgos públicos, posteriores al fallecimiento de su marido, pero no pasó nuevamente por el altar.